Una de las grandes aportaciones que le ha dado Japón en la cultura occidental han sido sus historietas llamadas manga, las cuales, dependiendo del éxito, son animadas en caricaturas o anime. Una de las más importantes ha sido Capitán Tsubasa, conocido en Latinoamérica como los supercampeones, que narra las aventuras del joven Tsubasa, Oliver Atom, en su lucha por concretar sus sueños en el mundo del fútbol. Este fue uno de los intentos más importantes que se hizo en la década de los 80 para popularizar el fútbol en este país, y conforme fueron saliendo versiones más recientes, el sueño de Tsubasa, Oliver, se hizo tan claro y definido como el de su país, ser campeón del mundo. Un plan sin prisa En Japón hay un plan estructurado que no quieren acelerar para ser campeones del mundo. Sí, el gran objetivo del equipo del Sol Naciente es conquistar el Mundial para el 2022, pero si se da antes, mucho mejor, por lo que se ha fijado una fecha intermedia, en 2050. Sin embargo, a estas alturas del camino, justo cuando se han cumplido 30 años de aquel ambicioso y paciente proyecto que comenzó en 1992, también el cuadro nipón necesita dar pasos certeros y contundentes hacia la vialidad de su meta. Aunque desde 1998 ya acumula 6 Mundiales sin interrupción, lo cierto es que Japón no ha pasado de ser un simple participante. Incluso para llegar a Qatar, tuvo más dificultades que de costumbre. Lo peor es que en el grupo en el que se encuentra, invita más al pesimismo, con Alemania y España en el mismo sector. Pero el espíritu nipón podría provocar una de las primeras sorpresas dentro del certamen. Un Mundial Más A partir de 1992, con la profesionalización de su liga y la exportación cada vez más numerosa de jugadores en Europa, Japón se hizo un clasificado recurrente a las Copas del Mundo. Francia en 1998 fue su primer Mundial y después siguió el torneo que organizó en 2002 contra Corea del Sur. En Alemania en 2006, Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014 y Rusia en 2018 también hizo acto de presencia, avanzando a octavos de final en tres de estos Mundiales. Ahora, para Qatar 2022, el conjunto nipón tuvo algunos tropiezos iniciales que hicieron tambalear su papel de favorito en el área asiática. Por ejemplo, la caída en la primera jornada de la fase final de la eliminatoria ante Oman y luego, en la tercera fecha, contra Arabia Saudita. Pero después de eso, recuperó el paso y logró su clasificación directa, solo por detrás de Arabia. Su entrenador, Hajime Moriyasu, es totalmente de casa. Laureado en la liga local y con el proceso en selecciones desde la Sub-23, a la que dirigió a los Juegos Olímpicos de Tokio y quedó en cuarto lugar, tomó las riendas de la absoluta después de Rusia en 2018. Junto con Moriyasu, hay una generación prometedora que tratará de dar una sorpresa, encabezados por el capitán Maya Yoshida, el extremo Takumi Milamino de Liverpool, el lateral Takehiro Tomiyasu del Arsenal y la gran promesa Takehusa Kubo. Así, con estos nombres, muy alejados a los que todos han conocido por capitán Tsubasa, la selección de Japón avanza de manera paciente con el sueño de ser campeón del mundo. Sin embargo, la realidad puede ser aún muy compleja. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.